Hola, buenos días. Soy el Dr. Manuel Díaz de León y esta mañana nuevamente nos acompaña, gracias Dr. Sergio Solana, para dar continuación acerca del cáncer de colon. Sergio, platicamos la semana pasada acerca del cáncer de colon y nos explicaste bastante bien en qué consiste esta enfermedad y la importancia que tiene, por lo cual tenemos que tomarlo en cuenta. Sergio, si tenemos una colonoscopía normal, ¿se puede desarrollar un cáncer de colon? Sí, mire Manuel, es una pregunta muy interesante. En términos generales, existe una cosa que se conoce como cáncer de intervalo. Son aquellos pacientes que desarrollan cáncer en el inter de los periodos de seguimiento preestablecidos y esto se debe a una mala detección de las lesiones premalignas. Entonces, si yo me hago una colonoscopía y no tengo la limpieza adecuada del colon, el equipo del médico que me lo está realizando no es un equipo adecuado porque no tiene una visión adecuada, tal, porque es un equipo limitado en términos técnicos o en su defecto. El médico que me está realizando el procedimiento no tiene la acuciosidad o el entrenamiento para detección de estas lesiones, puede dar por normal un estudio que no es normal y eso es lo que se conoce como cáncer de intervalo. Yo me hago una colonoscopía, el médico me dice que estoy limpio, que no tengo ninguna lesión premaligna, específicamente hablando de pólipos, que son lesiones que pueden ser premalignas. Y entonces me dice, Sergio, tus siguientes estudios en 10 años y yo en 4 años desarrollo un cáncer de colon, un cáncer colorectal. Eso es lo que se conoce como cáncer de intervalo. Entonces, existe una variante de cáncer no polipósico o síndrome de Lynch, que es una variante diferente, gracias, afortunadamente, es la minoría de casos en donde este tipo de tumores no derivan de lesiones polipoides aparentes a la vista del endoscopista y estamos hablando de menos del 5% de los cánceres. Entonces, 95% de cánceres derivan de lesiones polipoides y normalmente son esporádicos, o sea, no existe un antecedente familiar directo en estos casos. Se desarrolla un pólipo y este pólipo se maligniza. Entonces, en términos generales tenemos que escoger a la persona adecuada con el equipo adecuado, con la tecnología adecuada. Esto está estudiado, la limpieza de colon, por ejemplo, es uno de los factores más importantes para la no detección de lesiones que están ahí. Si uno se hace un estudio endoscópico de colon y resulta que el colon está sucio con restos de materia fecal y abajo de estos restos que no son absorbibles por el equipo se encuentra una lesión que no vemos y damos por bueno el estudio, pues ese paciente puede tener lo que se conoce como cáncer de intervalo. Entonces, en 4 o 5 años desarrollar un tumor y entonces venir con nosotros y decir, no soy doctor, pues usted me dijo que el próximo estudio era en 10 años. Entonces, es un tema incluso de cuidado. Esto es muy importante, sobre todo para los enfermos. Los enfermos, a la hora que uno les plantea la forma de laxarse, de la limpieza colónica, híjole, todos nos resistimos un poquito a veces a tomar la cantidad de agua o el medicamento necesario. Pero si el estudio es subóptimo, uno no puede dar por bueno un estudio si no tiene la certeza absoluta de que no está uno dejando pasarles lesiones que puedan ser potencialmente de riesgo y dar un estudio por bueno. ¿Es curable el cáncer de colonias colónica? Mira, depende de la etapa en la que tú lo diagnostiques. Evidentemente, una lesión que ya se salió de las capas del intestino y que se empieza a extender hacia los ganglios de la región o incluso que da metástasis a distancia y entiéndase como metástasis siembras a distancia, específicamente dentro de la cavidad abdominal o a hígado o algún otro órgano de la cavidad. Evidentemente, estamos hablando de un pronóstico mucho más limitado. Si estamos hablando de una lesión temprana, un carcinoma in situ, una lesión que no ha rebasado las capas, la cerosa del colon, híjole, estamos hablando de porcentajes de curación arriba del 90-95%. Entonces, sí es importante, pero lo más importante de esto es que son lesiones que surgen de lesiones premalignas, o sea, no nos va a aparecer un cáncer de la nada. Entonces, es muy importante después de los 50 años o en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como familiares directos con cáncer de colon o con síndromes polipósitos familiares, el hacer una detección temprana porque vamos a quitar una lesión premaligna, una lesión que no es maligna y que quedó completamente resuelta. Ya ir a tratar una lesión extendida que ya tiene actividad fuera extraintestinal, las posibilidades de curación son mucho más limitadas. Sergio, por último, ¿datos de alarma podemos tener para esta enfermedad? Sí, sí, en términos generales yo diría que tres son datos importantes que debemos de considerar. Uno, cambio en nuestros hábitos intestinales. Hablo específicamente de la defecación. Si yo he tenido un hábito toda mi vida de ir a evacuar una o dos veces al día y de repente resulta que de la nada, sin ninguna justificación, empiezo a presentar cambios en esa rutina y empiezo a evacuar cada dos o tres días, eso es un dato de alarma. Hay que ir a analizarlo. Incluso, no sólo el estreñimiento, sino también la diarrea. Si yo soy una persona que evacúa una vez al día o dos veces al día y de repente empiezo a presentar cuatro o cinco evacuaciones sin una causa aparente, es importante ir a realizar un estudio de endoscopía, específicamente colonoscopía, para la detección de lesiones que puedan estar modificando los hábitos intestinales. La otra es la presencia de sangre oculta en heces. Como ya comentábamos, es uno de los marcadores de seguimiento. Entonces, una persona que tiene sangrado positivo en las heces, y hablo de detección inmunológica de sangre humana, porque tenemos otras pruebas, como ya lo comentamos en la sesión anterior, de detección de sangre, pero esta puede ser sangre animal, incluso en la carne que comemos y darnos falsas positivas. Si estamos hablando de detección inmunológica de sangre humana, es muy importante ponerle atención, porque puede ser desde una fisura en el ano, una hemorroide que está sangrando, o un pólipo que está sangrando y que tenemos que ir a resecar, o incluso una tumoración. Y tres, evidentemente la pérdida de peso injustificada. Si yo empiezo a notar que estoy bajando de peso y no he modificado mis hábitos alimenticios, no he modificado mi actividad física, que me justifique esa pérdida de peso, eso debe ser considerado como un dato de alarma, y hay que acudir inmediatamente al gastroenterólogo para hacer los estudios de extensión. Al contrario, Manuel, gracias por tu entrevista y hacer mucho hincapié en que es un problema que puede ser tratable a tiempo, que puede ser prevenible a tiempo, y que es un tema que muchas veces raya en algo cultural, mal entendido, de no realizarnos un estudio de colonoscopía a tiempo. No es hacerle colonoscopía a todo mundo, hay que seleccionar los grupos de pacientes que requieren de este tipo de estudio. Es un estudio no doloroso, es bajo sedación, no hay que tenerle miedo, ni un falso pudor, y puede cambiarnos la vida. Te agradezco mucho por la oportunidad de transmitir este problema. Gracias, Manuel. Sergio, muchas gracias. Gracias, gracias y hasta la próxima semana.